¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Batenkaitos, esta vez, bueno, a ver, lo de siempre, han pasado tres meses, casi, la última vez que grabé fue el 27 de marzo, ¿el febrero de marzo? Sí, marzo de juego, no me salen meses. Y estamos a 20 de junio, si no me equivoco, creo que es 20 de junio, un segundito, sí, 20 de junio, bueno, no han llegado tres meses, está bien, puse un reto, en mi defensa diré que puse un reto para subir Batenkaitos y el reto no se cumplió, si queréis saber cuál es el reto y cómo hacer que yo suba más Batenkaitos, de hecho Batenkaitos diario, os miráis el capítulo anterior, no lo voy a repetir. Así que vamos a cargar este archivo de guardado y ¿qué era lo que yo tenía que hacer? No he revisado, obviamente, el último capítulo, pero haciendo memoria, muchísima memoria, recuerdo que editando, me di cuenta de que hice lo del sadal sud, lo del queso y demás. Y no me fijé mientras lo hacía, pero me fijé en la edición que la mujer a la que dimos el queso tenía un brazalete de los del Kudman, este, todo chungo. Entonces, antes de que se me olvide, porque se me va a olvidar si no lo hago, voy a hacerlo del brazalete para tener un... un familiar más añadido al árbol... ¿se puede bajar por aquí? No, ¿no? No. Para tener un familiar más añadido al árbol genológico del Kudman, y luego hicimos, si no recuerdo mal, todas las grutas interdimensionales, o como se llaman, menos una, nos falta Liu todavía por recuperar, aparte de Kalas, que está ahí puesto todo traidor y demás. Que veremos, a ver si Kalas vuelve... Era su propia voluntad, por lo que no está el final, así que no sé. Bueno, el caso es que falta Liu, así que iremos al Fard, al Endmandus que estaba donde la caverna de las llamas está todo chunga. Pero antes tengo que hacer lo del Kudman, es que si no, se me va a olvidar. Así que vamos directamente a Sadal Sud. Y menos mal que actualmente me puse a editar el capítulo, como corresponde, que últimamente estoy subiendo muchos longplays a... Porque es que tengo, de hecho, material para subir acumulado desde 2019 o así. Bueno, tanto no, tanto no. Desde 2020 igual, sí. Bueno, si estamos en 2023, o sea que desde hace 3 años. De hecho, esta serie empezó creo que en 2018 o así, o sea que... Esta serie puede que tenga más años que alguno de vuestros hijos. O que incluso vosotros mismos. Si estás viendo esto y tienes menos de 6 años, eres el puto amo. Y no copiéis mi forma de hablar, porque es un puto amor. ¿Por qué estoy aquí? Ah, sí, porque era en el castillo, es un puto amor. Pues eso, vamos a enseñarle el árbol genealógico. Por eso se me abría la pestañita esta de Ed Magnus, iba a decir. De Magnus Multiusos. Siempre me equivoco con esa mierda. Y yo me acuerdo en el capítulo diciendo... Ah, que me pide otra cosa. Que me pide, no sé qué. Porque esto estoy viendo que la cam demasiado oscura. Espero que se vea más o menos bien. Que bueno, para ver mi careto, pues... Cuánta vez, supongo. Entonces, ¿era esta pava? No, era esta pava. Gracias por el queso. Ahora ya puedo terminar la comida. Y se me abre el coso. Le tenemos que enseñar. Era mujer con bracelete. Árbol genealógico. Y... Si... A ver. Espera. Era aquí. A ver, eso es. Que tapo. Si veo a mi abuelo todos los días. Me parece exagerar firmarte el árbol genealógico y salir corriendo a casa. Pero lo vas a hacer, ¿no? Vale. Ya me parecía a mí. Alacir. O Alacir. Sí, algo así, ¿no? Mujer, 24 años. Un prodigio entre los fogones. No tienes suerte en el amor. Pues yo tengo 30... Nada, da igual. Me falta aquí una persona. La mujer de Sabin, este. Hijo del tipo de Kutman. Tiene algunos problemas conjugales. Ojo. Ah, espera. Pero que está con... U... Uki... Bueno, no me voy a interponer en el no amor que tiene esta capeta. Me falta una personita por aquí para completar este cuadrado de abajo. Que estaría tan guapo si lo completo y tal y eso. Así que volvemos a mi mierda de cara. No, o no. Así está bien. Ya iré a casa cuando hayas fregado los platos. Adelántate tú. Vale. Eh... Ok. A ver. Iré a casa en cuanto termine de fregar los platos. Gracias. ¿Por qué no te adelantas tú? Ah, ha cambiado. Ah, espera, espera, espera. Más info. Sabin y Ruth ya están allí. Sabin es mi marido, ¿sabes? Bueno, parece que no te va bien con él. ¿Y qué tal si...? Ah. Vale. Eh... Ok. Creía que me iban a dar nueva info sobre dónde están los que me faltan. Sobre todo el familiar de... El único que me falta del cuadrito este. Pero no me ha dicho nada. Así que una vez hecho esto que era de vital importancia. Ah, porque sí. Porque me apetecía. Vámonos a... Eh... Al Fard. A buscar el último en Magnus. Y... Venía yo pensando... Porque digo... Hoy estoy grabando Battenkaito porque no me apetecía hacer stream. Ya sabéis. Eh... Yo qué sé. Ah... Y el puto Battenkaito pues es la polla. Eh... Demolice de YouTube por ejemplo yo. Eh... Entonces... Ah... Digo... ¿Cuál era la línea de presión? Ah, sí. Estaba pensando, digo... Hace un poco de memoria porque si no vas a estar perdido después de tres meses sin jugar. Y estaba pensando, digo... Me faltaba Liuz. Eh... A ver, dos minutos. Ah, fuck. Ciérrate. Me faltaba Liuz. Ah... Y tengo que ir a donde estaban los en Magnus y demás. El sello. Ya sabéis, ¿no? Pero en los sellos siempre me pedían... Ah... Un Magnus como representativo de la zona y demás para abrir el... No sé por qué hablo con este si quiero hablar con la Mindir. Me acuerdo el nombre de la Mindir, ojo. ¿Tuvimos a Mindir Big? Eso. Ah... Entonces, en vez de ir al sello... Ah... Que por ejemplo en... Como mai tuve que escalar el árbol, volver a bajar y volver a escalarlo... Ah... ¿Qué tal si intento pensar cuál era el Magnus representativo? Que creo que es el hielo... Es eterno. Ah... Y lo pillo antes de llegar al sello. Y así cuando llegue al sello tengo una muy buena idea. No era... Bajarme en alfar. Bueno. Pero no podía... Ah, bueno, sí. Me meten en alfar y luego tengo que salir yo de donde... Pero igual... No sé. Igual. No, puedo salir por el borde de la izquierda y demás. Nada, da igual. Ah... Eso. Eh... Pillo el más no representativo de la zona. Y cuando llegue al sello voy a comprar los... Los kebabs, por si acaso. Cuando llegue al sello no tendré que dar toda la vuelta e ir a pillarlo y su puta madre. Entonces... Ah... Dame los kebabs. Que sí. Los que compro. Creo que... 60.000 de pasta no está mal. Y que tal unas trombitas de nivel 3. Creo que ya uso de nivel 4 así que... Va a ser que no entonces. Pero... Esta resistencia a muerte llama... No creo que se me... 45. 20. Me... Me... Me gustaría... En algún momento de esta serie y demás... Que no estoy haciendo caso a... A los magnus estos que... ¿Cómo se llama? A los juegos especiales que dan lugar a otros magnus y demás. No me acuerdo el nombre específico. Es que es un puta madre para recordar yo cosas aquí. Me gustaría en algún momento hacer combinaciones de magnus. A ver si... Genero otros magnus y todo eso. Nunca he puesto atención a eso. Vale. Salimos de la capital y vamos a ir al pueblo este. Que no me acuerdo cómo se llama. Que se llamaba... Asar al de Aminero. Disculpe. Entonces. El sello de las magnus estaba aquí. No sé qué me van a pedir. Porque no me acuerdo. Los críos estos me van a pedir más comida. No le voy a dar nada. Que ya les estoy dando la otra vez y creo que no me dieron nada. Pues putas. El hielo creo que estaba aquí a la derecha del todo. Que había un colega del abuelo de Calas. Con sus mierdas y tal. Y en esta máquina. Nieve centellante. Creo que era... Yo lo he llamado hielo eterno o hielo seco. No tengo ni puta idea. Vamos a hacer eso de Santa Amanda. Porque estoy segurísimo que es lo que nos van a pedir. Porque otra cosa... Asar al de Nieve centellante. Otra cosa no hay antes de este sello. Lo principal para pasar la mazmorra era la Nieve centellante. Y no me acuerdo de ninguna otra cosa. Así que tiene que ser esto lo que no pica el sello. Vale. Las noticias vuelan. Y creo que sé a qué has venido. Has venido a investigar la estrella sima que se ha abierto en la cueva. ¿Verdad? Chido. Y me vas a pedirme permiso para entrar en mi cueva, ¿cierto? No te apures. Sé que puedo fiarme de ti. Tienes mi permiso para entrar en mi cueva siempre que quieras. No pensaba pedirle permiso. Pero solo he hablado por el bien de la información, supongo. Pero siempre está bien saber que el dueño me deja entrar antes de colarme siempre en mi sabitario. Tengo que ir al fondo del coso, ¿verdad? Ahí era por la derecha. Creo que había un muestro por la derecha. Pero no se ve desde aquí. Me estaba asomando así en plan... ¿Eh? ¿Me dejé un magnus? ¿What? ¿Me dejé un magnus? Eso es un puto magnus que no he pillado. Eh... Señor, no quiero perder tiempo en compadre. Ah, espera. Sí que hay hielo eterno. O sea, yo he pillado un hielo centriante y lo del fondo era hielo... Sí que había una cosa llamada hielo eterno, ¿verdad? Pues estoy yo tanto. Carne podría haberme comprado. 5... ¿Un 6? ¿Qué no se da como? Estoy lento, ¿eh? Yo que sea, si lo voy a dejar. 759, 28%, 328. Yo no... Y tengo a Misuti. Tengo a Misuti. Mucha de menos a Misuti. Que lo recuperamos en el... Vale, voy a cortar como. Lo recuperamos en el stream anterior a Misuti, tío. Lo malo es que los hechizos de Misuti son las sobres, digamos, de lo que le puse a Sela. Porque Misuti lo tenía configurado como healer. Tiene todos los magnus de curación y demás. Igual ha metido bastante cuenta de las hechizas. No sé qué, The Great Misuti. Ojo a las garras de pantera. 74 de ataque. 35% de veneno. Joder. Let's go. Será la única vez... ¿Cómo mierda? Ah, gracias. Será la única vez que tengo a Misuti. A Sabina, perdón. En el equipo. Así que... What the fuck. Bueno, es que estoy muy abajo. Aquí. Mazo. Pero no de Misuti. Oh, oh. Controles. No me acuerdo. Ahí. Sería una de las pocas veces que tenga a Sabina en el grupo. Y si me pegan unas... Un dropazo de garras de 74 más veneno. Pues se la voy a equipar. Ocho, cinco, cuatro. Ocho, cinco, cuatro. Estas no meten a mí. Es del buen de cuero, ¿no? 24. Bueno, mete más que... Esto. No. Oh, pues. No parece... A ver, 24 estos otros es una mierda, pero... De hecho, creo que es el... Con lo que venía al principio, lo cual te recuerdo. Sí. Cierto. 6, 7. 8, 5, 4. Me voy a quitar un 2, 7. Que tengo... Lo tengo refriado además. Y 8, 5, 4. Con una potencia de la hostia. Vale. Listo. Aparte de la niña de centrientes... What? Otros dos... Me dejé aquí la puta hostia de cosas. Hijo de puta. Sé que se puede pillar la esencia magna del hielo ese. O sea... Venía yo con la idea... ¿Qué temazo? Hace mucho que no he escuchado a él. Vale, da igual. Eso. Venía yo con la idea de... Vale, da igual. Vamos a cortar. Me voy a pegar con todo y con finisher y todo. Y vamos a ver esto. Hace mucho que no lo veo. Siempre digo lo mismo cada vez que grabo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Sol flash. Y se muere. Creo. No, no se muere. Vale. Dame una de uno y una de dos. Tengo una manzana. Y me das un 7. Y tengo un flan. Y ya está. Muerto. Ah, pues sí. Puta madre. O no. Sí. Ok. Ah, me dejé aquí todos los mag... Eh, what the fuck concierto. O sea, concierto. Ya lo he dicho yo en italiano. Ah, golpe maestro de luz de... Liuz. Ok. Y me lo dropean así. De nivel... Ah, de nivel 2. Pues qué guapo. Que me he dejado aquí todos su puta madre de Magnus, tío. What? Hielo ignio. Vale, pues lo he llamado hielo eterno, hielo seco y toda su puta madre. Hielo ignio. Es o la nieve que... Que guardaba antes o el hielo ignio. No recordaba... Eh, bueno. Qué cosa más extraña. Pero no puedo guardar la... Esencia magna. Tengo hueco. Ah. No, eh... Fuera que ya que no recuerdo cómo era esta mierda. Pero igual con... Esencia magna de lava podía derretir la mierda esta o qué? Y el oíxnial creo que sea más extraña. Entonces es la nieve porque... Porque no puedo extraer la esencia magna de esto. Yo qué sé. Ah... Ahora bien. ¿Cómo pillo todos los putos Magnus que me he dejado, tío? Probablemente dije... Vale, vamos a ir por la otra ruta. Luego no sé qué. Me encontré con el boss. Me sacaron de ahí. Ah, porque pasa lo de Kalas. Ah, y... Nunca me acordé de volver a investigarlo todo al 100%. Podría pillar la esencia magna de la lava. Que... Por si acaso la voy a pillar. Por si acaso la voy a pillar. Vale. Tengo la nieve centriente y la lava. Una de las dos cosas. Yo creo que va a ser la nieve centriente. Pero bueno. Quería probar la lava en... En el hielo ígneo porque me suena que había una interacción con eso. Pero no me acuerdo. Este capítulo puede que sea un poquito... Nah, unos 40 minutos. Llevo ya 15. What the fuck, tengo que liberar a Liuza. Ya sabéis cómo funciona esto últimamente. Un capítulo por presagia. Así que... Bueno, me puedo extender un poquito hasta 30 minutos. Si es de 40-45, tiene un segundo al boss y el mafo. Bueno, es un capítulo por liberación de presagia y ese va a ser el último. Ah, 454. A ver, Misuti con sus 7-7. Y Finisher Tochungo. Vamos a ver esto. No recordaba que le había metido Finisher's. Que yo creía que se los había quitado todos. Pero supongo que se me pudrió algo de comida o algo así y sustituí unos magnus por otros o lo que fuera. Grito de Kronos, nivel 1, que los estoy utilizando. Vale, quiero ver si puedo utilizar aquí la lava. No, pues me lo he imaginado, yo que sé. El caso es que hay tres magnus abajo que yo no he pillado. Así que... Y para el sello tenemos la lava y tenemos la nieve centellante. Si me pide cualquier otra cosa de la lava, ni me acordaba. Ni del hielo seco ese, guarro hielo ignio. Si me pide alguna otra cosa, pues iremos a buscar lo que sea. Voy a intentar evitar todos los enemigos. A ver si puedo. ¿Puedo buscar? ¿Puedo buscar? Porque por eso nunca lo pillé. Me pasó lo mismo con la cabeza del pez trueno. Eh, pero el de la derecha se puede continuar por aquí. Vale, todavía me falta un magnus por la derecha sin pillar. Pero al menos voy a pillar dos que no había pillado. Eso, me pasó lo mismo con lo de la cabeza del pez trueno. Que había un camino que como que bajaba por el caos del río. No me acuerdo qué mierda. Y nunca probé. Así que vamos a ver qué me dejé. ¿Has conseguido el magnus barbillas de bar... De barbillas de barbillas? What? Esto es amigo ese. Qué puto. No he visto eso amigo. Es que los siguen al magnus pendientes de oro. ¿Pendientes es un equipo de... ¿Quién de Sabina llevaba pendientes? Eh, ¿dónde está el equipo? Hola. Equipamiento, joder. Eh, pasador de oro. ¿Era Liud el que llevaba pendientes? ¿O eran los pasadores? Sí, es de Liud, ¿verdad? Es de Liud. Era Liud el de los pendientes. Ah, vale. Y lo otro... Uf, no quiero tirarlo. Lo otro... Defensa sirve para que pegar... ¡Gibari suba la clase 5! ¿What? Me dejé un ítem súper importante, gente. Me dejé un ítem súper importante. ¡Ostros! Sirve para que pega... ¡Gibari! Joder, no sé hablar. Suba la clase 5. La supuesta capacidad de los barbos para predecir los terremotos los hace muy útiles para prevenir catástrofes. Me dejé un ítem súper importante. Me dejé un ítem súper importante. La puta madre. ¡Hostia! Y, bueno, dos ítems súper importantes porque esto es un equipo de Liud que no lo voy a utilizar. Lo de Gibari es súper importante porque si, por ejemplo, en esta parte hubiera utilizado un Gibari de clase 5 en vez de un Gibari de clase 4 hubiera sido mucho más fácil. Me persigue el hijo de puta. Más fácil a todo lo de librar a los compas y demás, que tampoco es que haya sido demasiado complicado, pero bueno. Pero el caso es, si pillo el ítem de clase 6 y no pillo el de clase 5, ¿podría utilizarlo? Pregunta que no tengo ni puta idea. Menos mal que lo he pillado, al final. 3, 4, lo que sea. Debería estar muerto, ¿no? Acabo con un par de trambas de agua que debería ser de ver este enemigo. ¿No lo mato? ¿What? Ah, bueno, le he quitado muy poco, no, le he cambiado nada. 5,53. Vamos a pegar con Sabina. 2, 1. 1, 2, 2. Con el colchón ya en el gusano. 2, 2, 2. 8, 2. Ah, te van a lo pronto. Vale, ok. Y ahora los pollos estos. 7 y otros 7. Y otros 7, por ejemplo. Como mi Soter no tiene mucho de ataque, pero algo sí que tiene. Pues salvo el Dario, iremos haciendo. Vamos a ver esto. Si recuerdo las penas, es que hacen ser un OP. Siempre, todos los capítulos lo mismo. Vale, cúbreme de esta y me cúbre de esta también. Y lo hagas el Haster, yo creo que. 110. Menos mal que se ha referado vida al que no lo he pegado. O sea, que. Aún se que aumente su vida máxima. Está muy bien. Una tartaleta para aumentar el ataque. Voy a tirar esto. Tengo que hacerse el fuego. No me ha dado tiempo. 202. Ese sí que le había dañado. O sea, eso del drenaje de vida me da por culo. Vamos a hacer una de tres. ¿Qué es eso? Vale, da igual. Rompemos todo el bombazo y fuera. Y me quito las wood. Vale, lo podemos mezclar. Espíritu protector. Finisher de espíritu. Vamos a ver este. Y se va al paso directo, ¿no? 1111. WTF. Más 80. Recibe más 80% de bono por agua. 1119. Tremendas hostias que meto con mi poder. Vale. Cosita y cosita. Y no hay más cosita, ¿no? No hay más cosita. Voy a tirar esto. Ahora le va a pegar a mi sitio y me voy a repetirlo. Bueno, 90. Además que lo resistía. Vale. 4. 5. 6. 7. 7. 8. No, no me ha dado tiempo al 8. No me ha dado tiempo al 8. Hubiera sido... En vez de 506 hubiera sido igual 800 y pico largo. Pero uno más lejera. Pero bueno, se muere igual. 695. A un arrocito crudo. Yo he comido arroz hoy. Y vamos para adentro. Me falta todavía un objeto que no he pillado. Ya me he dejado. Un item de equipo de Liuz creo que es. Y lo que hace es subir a Kibari de clase. Que ese era el último. Que además está al lado del punto de guardado. O sea, debía haberlo pillado. ¿Me podéis dejar? Me voy a comer los dos compotes. ¿Me he dejado? ¿Me he dejado? ¿Me he dejado? ¿Te callas la puta boca? ¿Me he dejado? Le voy a comer. 695. Darnca. No, he mezclado luz y las escuelas. Es que pareja. He mezclado luz y las escuelas. Al menos tengo una bonita escalera ahí. No, espera. He hecho 355. ¿Qué? Creí que había hecho 356, 356, 37 y 350. Mi cerebro no. Sirena, espera, no, sirena al ataque igual le subo la defensa al río, a ver, eh, lo he dicho, no tengo cero, le acabo de subir la defensa en 25.000.000.000. Ah, no, le he curado, le he curado, vale, le he curado, no está, no está mal, le he curado, yo creía que le había subido la defensa, pero no, le he curado. Uno, dos, tres, ¿dónde está el cuatro? No veo el cuatro, igual se muere, vale, he ahorrado tiempo, lo he hecho claramente para ahorrar tiempo. Vale, cúbreme de esta y me cubres de esta también. Y voy a tirar alguno de los dos finisher, ¿no? Este que es el que me cubre. Ok. Vale, me cubres de esta y no me da tiempo a cubrirme de la otra. No sé si puedo jugar con el pucho, es decir, ja, porque si no te puede ir. ¡No sé si soy un pucho, si nos es por favor, follow, se han aburrido! ¿Esto será, no sólo está bien, yo voy a seguir la defensa de la defensa. ¡No puedo ir a la defensa de la defensa fruta! Hombre, es un pucho que estamos en la defensa de nuestra defensa. ¡Esto es que intentar de hacer su aserza! ¿Lo he doy a la defensa de los dos? ¡Que si me voy a dejar una desafiada de agua, estáis que ir allá, acá para que la defensa de los dos vanos, por lo tiene, que nos haces bien. Miente susurrante y te vas al... no, no te vas al pozo. Vale, aquí, aquí, ¿cómo lo hacemos? 1 y 2... no tengo un 3, pero nada, a tomarlo por 2. ¡Ay, mierda! Creía que tenía 6, hubiera acabado con un cinesero o algo, pero bueno, está muerto. 3, 44, queda 1. Estos aguantando la hostia, se nota que es del último que hice. Vale, ahhh, ¿puede ser hora de curar a... a Sela, por ejemplo? 1, 2, 3... Me sobra con la primera curación, pero bueno. Tienes que ser, todo está por cumbre. Ese es un trago de lo que pasa el turno. 5,63, pues no iba tan sobrado. Cúbreme de esto... Después le pegan a ella. Me podían haber pegado antes y ese me lo curaba. Pero no, son 53 solo. Ah, vale, 2... Y me quita 53 por el daño de fuego. Vale, eh... 8, 8... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... Y ya está. No le he dado ni al último, pero bueno, se muere igualmente, ¿no? ¡Qué largo! Este puticombate eran 3 y tanqueaban un huevo. Moneda Girasol. Recupera 250 PS y cura sueño. Moneda Girasol... Ah, ah, ah... Siempre apunta hacia... La moneda Girasol es lanzar el grito de luz nivel 2 sobre el enemigo varias veces y conseguirás un grito mejor. O sea que esta moneda Girasol, aparte de como curación, sirve para mejorar el grito de luz. Ok. Creo que nunca había tenido ese drop. Vale, vamos a ver si puedo... Sí que puedo. Aquí puedo guardar y coger el siguiente Magnus que me había saltado, no sé por qué me lo salté. Magnus Sable Solar. Oh, qué pena. Ya no vamos a tener a Calas nunca jamás. Puede ser, no sé. Así que... Vamos a guardar por aquí, ya que estamos. Y vamos a ver si cualquiera de los dos Magnus que he pillado es lo necesario para abrir a... El sello interdimensional y liberar a la luz. Porque aquí debería estar... Eso es. La grieta. Entramos en esta grieta interdimensional, el Vic. Y vamos a tener alguno de los bosses. Hemos tenido a Tespina... Aaaaaa... Qué más. No me acuerdo de los nombres de los bosses. Era Tespina... Era... Oh, fuck. Me acordaba de los tres, pero ahora no me acuerdo, tío. Hay una grieta... Eh, aquí pone algo. Dame el Magnus abrasado. Pues... Era la lava, no la nieve. Fíjate. Dame el Magnus abrasador. El ardiente magma que fluye en la caverna infernal. Joder, eso no tiene pérdida. Está diciendo, dame lava. No te están dando ni siquiera una pista. Te está diciendo, dame lava. El ardiente magma que fluye en la caverna infernal. Pues no era la nieve al final, era la lava. Así que mi idea... La idea con la que venía aquí... No era. Es esta. Y se pone en la pantalla en negro, así que es la buena. Eran... Despina... Que más... No me acuerdo ya de los nombres. Sé que... Eran nombres que se me hacían familiares de... De alguna mitología o algo, o de algún otro juego. Había uno que se llamaba Veiga. No, claro. No, me lo estoy inventando eso. Ni puta idea. Pero vamos a tener otro boss de estos. Y vamos a liberar a Liu. Este debería ser el más duro de todos. Ya tenemos la parte completa y tenemos a... O sea, y es ya el cuarto de los bosses. Así que vamos a ver. Probablemente en la descripción... No, probablemente no. Seguro que en la descripción os dejaré como siempre la información del boss. Todos los datos. Así que ahí lo vais a tener. 8-8. Vamos a hacer 7. Y acabamos con... Full de 8-7. Y vamos a ver este fin. A ver. Whispering Wind. Poderlo hacer. De hecho, toda la info del boss estará en la descripción. Con un linkazo a la wiki o lo que sea. Así que ahí tendréis todo lo necesario para combatir a este boss. De momento, lo que estamos viendo aquí. Es resistente a oscuridad y es resistente a viento. Así que va a ser débil a luz, como todos estos bosses. Y va a ser débil también a Cronos. Por lo visto, el daño de fuego y el de agua va a ser neutro. 529. Entonces, a viento es resistente. Pero con Misuti no tengo otra cosa. Así que voy a pegar con lo que pueda. Recuperar 200 pes. No me he acordado de la flor de Roblox Rojo esta. Así que bueno, con Misuti pegamos poquito. Pero lo vamos a tener ahí para curar siempre. Voy a... Me sacerme de esto. Vale. Una defensa de Cronos. Y voy a quitarme... Esto no existe para combatir solo el turno ni no. Justo tenía ahí otra defensa de Cronos. Si hubiese ido más rápido me hubiera quitado otro Magnus ahí. Vale. Y otro ataque. Vale. Entonces. Uno. Dos. Tres. Y un cuatro. No. Así que uno, dos, tres. Un poquito de daño. Aquí la que más pega es Cera. Está claro. Cronos. Fuego. Fuego. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Con fines de fuego. Pero no tenía nada. Nada de razón. Tres. Tres. El fuego y el agua es daño neutro. Así que lo voy a quitar bastante. 712 más 64%. Tremenda hostia ahí de 1168. Bastante duro. Y vamos a ver. Porque ahora vamos a hacer una de uno. Uno. Ah, soy muy lentísimo. Soy lentísimo con Sabina y Sabina. Tiene las animaciones tan... Y he mezclado fuego y agua así. Sabina tiene las animaciones de sumanus tan rápidas que no puedes pensar tanto. No te da tiempo. Ah, vale. Vamos a curar a Sabina que está bastante jodida. Uno, dos, tres, cuatro... No tengo un cinco, te he curado aquí. Tres. Recupera 770 PS el té verde. No me acordaba que era tan bueno el té verde. Vale. Y esto aumenta el ataque. Los encurtidos... He cortado el combo. O sea que voy a curar menos. Pero con los encurtidos le voy a subir 30 de ataque a Sabina. Que va a estar bastante bien. Dos mil... Wow, bueno. Ok. He hecho 2.530 de overhealing sin... Uno, ¿eh? Uno. He hecho dos mil y pico de overhealing sin haber hecho la escalera. Al final, si hubiera hecho la escalera igual hubiera regulado tres mil y pico. O sea que... Revolución oscuro. Vamos a ver esto que hace. El boss anterior tenía permamuerte. Este me ha metido parálisis. Y bastante daño. Hostia. 576. Y a mi healer. O sea que ya no tengo a nadie para curar. El boss anterior recuerdo que metía permamuerte con un ataque. Y todo el combate estoy con la permamuerte. No puedo cambiar nada. Vale, vamos a cortar el combo y vamos a quitarnos cositas de aquí. Tenía un principio de escalera, pero mejor me quito todos estos magnus. Y hacemos, yo creo, más daño que con una escalera de tres. Ahora voy a tener a Misuti paralizado. Y es justo el que tiene curaciones de parálisis, así que no voy a poder utilizarlo. Y si se muere, también era el que tenía los macros para revivir, así que no voy a poder utilizarlo. No voy a perder los mares de los mares. Lo malo es que... Remolino Oscuro. Se ha llevado antes 500 y pico de daño, se va a llevar a otros 600 y algo. 758. No sé si está muerto ya. Debe quedarle... le quedan 200 de vida. Espero matar al boss pronto. A ver si con la más parada de ataque aumentada en Sabina... Aquí voy a cortar, creo que no tengo nada de... Nivel 6, vamos a acabar con esto. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? Voy a dejar borde a morir? Se puede recuperar un poco el Delta de Sela Premonin oscuro, doble parálisis Espero que en algún momento se se pase el parálisis por tiempo Porque si tiene que Sabina pegar el ultimo golpe, estoy jodido A Misutri se le esta pasando creo De hecho, es el turno de Misutri Podría haber aprovechado para curar, pero no he estado rapidamente Osea que se puede pasar por tiempo, si no, hubiera estado jodido 2-2-7-7 lo voy a dejar así Y todo con Magnus de Tiento, dobles parejas Que hacen 337 de daño El siguiente turno de Misuti, si sigue vivo Voy a curar Si sigue vivo, claro Una pena que con Sabino estoy más No pegas a Misuti, no pegas a Misuti A Sela, vale Con Misuti voy a curar Al propio Misuti y luego a Sela Porque Sela creo que también está En las últimas De hecho 538 ¿Cómo está Sela de vida? Vale, Sela todavía aguanta Vamos a curar a Misuti Con 1 1, vale, voy a cortar 210 aquí 200 de aquí Si muere Sela La puedo revivir dos veces Porque tengo un 66% con Con estos dos Magnus Voy a tirar eso para no estar Piquiando, 750 no he curado tantísimo como antes Pero al menos Misuti va a aguantar Vamos a seguir tirando mierda con Sela O sea, con Sela Consamina Es una putada pero ya he perdido dos turnos Y a Sela se le pasa la La Parálisis justo Nice Se la ha pasado mucho más rápido que a Misuti Se ve que tiene más resistencia o algo Vale, Kronos Más luz Y vamos a acabar con Solflash Y creo que se va a morir con esto Solflash ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, voy a quitarme todo lo de oscuridad aunque no quite mucho daño porque tenga resistencia 6-6 a... Fede, tengo que cortar Voy a tirar todo lo que está aquí molestando Todos los magnus estos a... ¡Ojo! Espíritu protector, voy a mezclar luz y oscuridad Creo que no me va a salir rentable porque eran 3 oscuridades Pero bueno, al menos vamos a ver esto ¡Oh! Pues lo mato justo con eso Eran 3 oscuridades pero se ve que el daño de luz ha sido muy superior No, de hecho, ha sido superior el daño de oscuridad porque... Por 7 puntos, pero... Supongo que ha añadido suficiente daño físico O... no sé, da igual, el caso es que está muerto Así que no hemos podido hacerle ninguna foto Creo que era Gibari el que tenía las cámaras O... no me ha salido las cámaras que tuvieran... A Misuti y Sabina Así que la pasta la vamos a perder No he podido hacerle foto, pero bueno Pillamos Crescendo a un golpe maestro de oscuridad de Liyud Pillamos pendientes de Matista Justo había pillado los pendientes a que me había dejado Y hemos pillado otros pendientes más Así que de todas formas no utilizo mucho a Liyud Pero por si acaso necesito tenerle el grupo más adelante Pues tenemos ahí dos equipos nuevos Y el Magnus de Constelación de Libra Así que al final del capítulo, ya sabéis Vamos a ir a entregar esos Magnus de Constelación El final del capítulo va a ser después de que veamos a qué pasa con Liyud Así que vamos a chicarnos estas ¿Os venían a salvar, Mesela? Pues claro, Liyud Nunca dejaría colgado a un amigo Eso es Gracias por venir Gracias por venir Para ser sincero, yo había abandonado toda la esperanza Tú siempre tan negativo, cabrón Pensaba que este era mi fin Y todos nuestros esfuerzos habían sido en vano Te arrojé enormemente No sin nada, de verdad ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? De hecho, puedes caminar por ti mismo Si, estoy bien, entrenámonos con los demás Me vamos a darnos prisa antes de que sea demasiado tarde Coincido Ok, entonces terminamos de recuperar al último de nuestros compas Salvo a Kalas Que es todo traidor y demás Así que... Me alegro de verlos a todos reunidos Sí, finalmente Que alivio que estéis todos sanos y salvos Y Gibari que va a salir a clase 5 Bueno, que propones que hagamos ahora, ¿sabes? Sí, ya hemos reunido a todo lo que podemos reunir Solo falta Kalas Primero regresamos a Komomae Vamos a hablar con la reina Corellia Y a ver que... Como está la situación Creo que la reina Corellia, el rey de Ladegan y Lord Caldren Sepan que os he encontrado Y tenemos que averiguar como están las cosas ahora Sí, porque la guerra contra Core Hydra habrá avanzado Y no conocemos la situación actual Eso, andando Eso es repartir leches interdimensionales Interdimensional bots Creo que ha dicho patear traseros interdimensionales Pero no he escuchado lo que está la voz actual Kuputu Krak, Gibari Vale, entonces tenemos que volver a Komomai Pero... Eso va a ser en el siguiente capítulo Porque... Antes... Hostia, y vuelvo desde aquí Puta madre Vamos a ir a una planta azul Vamos a entrar al mandos de constelación Voy a subir todos los niveles Con la experiencia que hemos subido Vamos a darle el objetito a Gibari Para subir de clase Y... Ya que estoy Vamos a... Ver el equipamiento de... He pillado dos pendientes Ahí, pendientes de plata Pues he pillado los de oro Y no sé que otros más Pero... Sé que pillé dos equipos para Liu Luz Pillamos a los pendientes de oro Que me mejoran... Pues... A... Mierda Nooo... Desde arriba otra vez Desde arriba otra vez Vale Pendientes de oro Que me mejoran... Eh... ¿Cómo fue? Nooo... Ah, vale, equipando Eh... Me mejoran... Eran 30, 30, 30 Pues... Me bajaron un huevo Y... Ah... Pendientes de amatista 24, 367% de EPS Suboño 100% Para el 67% Ah... He pillado los de oro Y... Y los de amatista Los de amatistas son... Ah... Brutalmente buenos Ese 7% de EPS Está guapo Otra vez Vale, entonces eh... Vamos a ir a la plantica hasta azul Ya ha pasado que pillamos la Mindir Ah... Vamos a... Visitar el templo Y luego guardarla aparte tal Pero tenemos que... Primero subir de clase Y subir los niveles Y luego... A... Entregar el Magnus de constelación Así que acércate a mi Confiésame lo que deseas Deseo rezar Y... Nivelitos pa' arriba 2 niveles pa' la estela Ah... 2 niveles pa' la sabena Aquí va a subir todo el mundo 2 o 3 niveles, no? Ah... 2 niveletos pa' Misuti Y Gibari Que va a subir a clase 5 Me había dejado... Esa mierda, tío 4 niveles pa' la... WTF Subir de clase pa' la Gibari Que ahora va a poder tener Masuno en su mano Con lo cual... Eh... Voy a cambiar a Gibari por Sabina El... El momento de brillarte Sabina pasó Porque... Es que Gibari ahora es... Ah... Aparte que Gibari... Tiene mejor mazo y demás Ah... Ahora está en una clase superior Tengo que... Tengo que usarlo 4 niveles pa' la Liuz 4 niveles pa' la Liuz Que estaba ahí... Ah... Que es el último que me hemos liberado Ah... Sé que... No he utilizado prácticamente en toda la historia Sabina Pero... Ah... A ver... No, no, no... No, 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 no... Ah... Ah... Vale... Aquí... Ahora puedo hacer así... Como formación... Puedo hacer así... Y puedo hacer así... Y vamos a ir con... Gibari... Vale... Espero no haberme dejado ninguna subida de clase con los demás... porque es importante lo de subir de clase, es un magnus más por turno y 5 de capacidad al mazo, que de hecho hablando de capacidad de mazo, me estoy liando con los controles, hablando de capacidad de mazo, digo yo que tendré que rellenar los 5 magnus que me faltan, así que vamos a por aquí al fondo, si puedo meter 5 curaciones para que no cure solo, de hecho aquí tengo una buena, para que no cure solo mi suti pues las añado, de hecho si tuviera un grito de luz, tendría que ser de nivel 2 para combinar con la de antes, ramo de flores, 250 y cura parálisis, vale, tengo dos curaciones por ahí, no tengo ningún remo superior, así que, tiene que ser de nivel 1, no lo vamos a meter, vale, un ramo de 30, yo que sé, y 100 y 100, si los tengo que, ojo, aumento de PS máximo de 5%, se lo voy a dar ahora será, no he recordado que tenía un mega bizcocho ahí, mmm, una bot de nivel 5 con 4 para combinar, eso está muy bien, que sí que tengo remos aquí mejores, ataque 88, ojo, ataque 88 el remo ese, igual sí que tenía cosita por aquí, virtuagua nivel 2, aurora de agua nivel 5, tengo un montón de magnus de agua, no, tengo de viento ya más, el pincel mono y el pincel tricrescendo, que creo que estuve haciendo algún combo, pero no me acuerdo si lo llegué a hacer, voy a vender la fotito de ya como de hace mil años, tendría alguna fotito también por ahí arriba, alguna más, tengo 45, 50, what, me ha subido 10 cartas, no 5, what, caja sorpresa, permite huir del combate, esto está muy bien, me ahorraría tiempo, voy a meter la caja sorpresa, no sé de dónde salió, ya no me acuerdo, pero me permite huir del combate, eso me ahorra tiempo, pero tiempo, vamos a meter otra cámara, porque hace mucho que no, esto definitivamente algún magnus ha evolucionado, en este voy a meter las dos cajas, mujer callada, si puedo hacer ataque, pues no ocurre nada, han estado evolucionando algunos magnus por aquí en el inventario, marca páginas, ah, pues tengo que meter dos más, voy a meter, yo sé, alguna defensa o algo ahí fuera, supongo, con la naranjita esta, 350 PS, y gubia 40 ataque, yo no sé, una de curar de veneno, yo que sé, vale, que había dicho yo que había metido, ah, el megabizcocho, se lo voy a dar a la sala, no, no tiras más, salió, bueno, jugué a ver, usar, vamos a, no sabía que tenía yo un megabizcocho ahí, a ver, dónde está el megabizcocho, un megabizcocho me, que estoy a dieta tío, un megabizcocho sí que me comía yo ahora, pff, sí que me comía un megabizcocho ¿dónde está el puto megabizcocho tío?, lo tengo que usar en combate, no se lo usaban fuera, ¿dónde está el megabizcocho tío?, megabizcocho, lo he visto, estaba tan arriba el megabizcocho, pues eso es que me lo dejé hace mil años, o algo, o no se puede usar desde aquí, no lo encuentro el puto megabizcocho, debí pillarlo al principio y lo he pasado por alto todo el rato, porque no, what?, no lo encuentro el megabizcocho, lo tengo que usar en combate, yo creo que lo he usado, estoy ciegísimo, no veo el puto megabizcocho, ¿dónde está mi puto megabizcocho tío?, lo he soñado, estaba ahí el megabizcocho, no me jodas, estoy tardando un huevo, tenía que haberte pedido ya el capítulo, quiero mi puto megabizcocho, quiero mi puto megabizcocho, espera, estoy con el huevo, eh, 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 ¿dónde está el puto megabizcocho?, tú, 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 había un puto megabizcocho, puto megabizcocho, no, o sea, lo tengo que usar en combate en el megabizcocho, juro por mis muertos que había un puto megabizcocho, ¿dónde está?, aquí, megabizcocho, aumento de PC máximos, aumento de PC máximos, lo tengo que usar en combate, pero ya que se podía usar desde fuera, claro, está abajo del todo, o sea, no tiene perdido, es en combate, para aumentar los PC máximos con el megabizcocho, pero no me sale de aquí, aunque no lo puedo utilizar, debería salir de aquí también el megabizcocho, como mola el concepto megabizcocho, tú, como un bizcocho, pero, pero mega, aquí, megabizcocho, vale, confirmado que solo lo puedo usar en combate, aumento temporal dura hasta el final del, boca de PC máximos, más 5%, aumento temporal solo dura hasta el final del combate, uuuh, entonces no es tan bueno, yo quería que era un aumento permanente, puto megabizcocho, si fuera un aumento permanente sería, oh, ya, pero aumento temporal, pues, puta mierda, ¿no?, vale, he encontrado a Sepp, entregar fragmentos de la bóveda celeste, no creo que tuviera del capítulo anterior, pero aquí tenemos Libra, ¿está bien esta vez?, Libra, pues eso, en verdad, lo que coloca, coloca, hombre, coloca, en absoluto, vamos a ver, um, como queda la bóveda celeste entregando a Libra, y creo que queda un huevo, que siempre me pienso que queda poco, pero no, queda un huevo, bueno, un huequito más, no está mal, constelación restaurada en Libra, vamos, recompensa, dámelo, y tengo que ir a hablar con el Kudman, que le he devuelto otro familiar que está todos los días en casa, pero, yo que sé, no lo diré eso, me ha firmado otra, toma esto, como muestra de mi gratitud, has obtenido el Magnus Pala Explosiva, de nivel 3, oye, ¿un Finis es de nivel 3 a estas alturas?, vaya basura, ¿no?, igual es que, no sé, voy por detrás de lo que debería en una entrega de Magnus, o lo que sea, pero bueno, yo que sé, whatever, el caso es que, al final, iba por 35 minutos, cuando estaba haciendo todo esto, voy ya por 47 de capítulo, y solo ha sido por el megabizcocho, y no sé qué más, que perdí ahí un huevo de tiempo, así que, vamos a guardar por aquí, y no habrá que esperar 3 meses para el siguiente capítulo, porque lo voy a grabar, ya, así que, me despido por ahora, nos vemos en el siguiente capítulo, ya sabéis con lo del reto, si queréis que suba Batenkaitos diario, pues, haced ese reto, que tenéis que ver en el capítulo anterior, y en el anterior, del anterior, también lo dejé, así que, si lo miráis, y lo cumplís, y demás, yo subo Batenkaitos, boom, al tiro, si no, pues, subo Batenkaitos, un poco, cuando pueda, así que, nos vemos en la próxima, hasta luego. Batenkaitos.